¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de unicornio. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son dotting tool, pinzas, tarjeta scrapper, polvo glitter, estampadores transparentes, aplicador para los polvos, la placa nickel diaris 021 y la placa L045. También vamos a estar utilizando esmalte de los colores blanco, amarillo, verde, rosa, celeste y rojo. Esmalte transparente, negro especial para estampar y un top quad de basal agua. Para comenzar nuestra manicura vamos a estar aplicando una capa de esmalte blanco sobre todas nuestras uñas. El día de hoy voy a estar utilizando los glitter efecto unicornio de Bonpretty. Recogemos una pequeña cantidad con el aplicador y lo llevamos al estampador. A continuación llevamos el estampador a la uña y aplicamos el glitter antes de que seque el esmalte, con mucho cuidado para no estropearlo. Y a continuación vamos a utilizar un top quad de base al agua. El día de hoy vamos a realizar unos stickers de unicornio. Para comenzar voy a recoger el diseño de arco iris de la placa nickel diaris 021. También voy a estar utilizando la placa L045 de Bonpretty. Y voy a estar utilizando el diseño de uña completa de unicornio. A continuación vamos a estar coloreando los stickers a nuestro gusto con ayuda de un dotting tool. Y voy a poner esta parte del vídeo en cámara rápida para que no os aburráis demasiado. Una vez que tengamos coloreados nuestros stickers, vamos a aplicar una capa de esmalte transparente normal, que no sea de secado rápido. Es muy importante porque si utilizamos esmalte transparente de secado rápido, al retirar el sticker se romperá. Una vez esté seco nuestro sticker, lo retiramos con cuidado con ayuda de unas pinzas. Y ya podemos llevarlo directamente a la uña. Nos ayudamos de un palito de naranjo o un retiracutículas de metal para retirar el sobrante del sticker. Y a continuación apliqué el sticker del arco iris en el dedo del medio. Pero como este diseño era demasiado pequeño para esta uña y quedaba un poco soso, pues decidí realizar un diseño de estrellas de la misma placa. Así que de la placa L045 decidí sacar el diseño de estrellitas y como podéis ver lo estuve coloreando en color amarillo. Y una vez realizado el sticker, lo apliqué en la uña. La verdad es que no me gustó nada el diseño de esta uña, pero como ya lo tenía hecho y no tenía muchas ganas de volver a empezar de nuevo, pues ya la verdad es que decidí dejarlo así. Y finalmente aplicamos nuestro toco a favorito. El día de hoy yo estoy utilizando el de Basalagua de Bonpretty. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!